¡Ey! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Está aquí en la casa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos Díganos que no tiene buena noticia Lamentablemente mala noticia A ver señorita Bueno, quiero comunicarle a ustedes sinceramente tienen talento son un futuro para nuestro país pero el contrato que suscribimos no va más jóvenes por favor, quiero comunicarle que ustedes se han demorado, han perjudicado un contrato millonario ¿Qué estás diciendo, doctor? ¿Qué me estás diciendo, doctor? Si habíamos quedado este negocio ya estaba listo ¡Ey, parcero! ¿Cómo haces? ¿Cómo me van a decir eso? ¡Parsero! ¡No puede ser! Por favor, retírenme la noticia Yo te voy a decir una cosa ¿Por favor, retírenme la noticia? ¿Cómo me van a decir? ¡Seguridad, niña! ¡Seguridad! 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 Más de ti, cada día que pasa, siento que te amo más Eres parte de mí, mi media mitad, toda diseñada pa' mí Contigo quiero estar Contigo lo tengo todo, todo, todo Contigo lo tengo todo, todo, todo Contigo lo tengo todo, no me falta nada Sigo montañando mamá, mamá, mamá a la montaña Pero voy a buscarte, así me toca pasar los siete mares Voy a llegar a tu corazón hasta enamorarte La vida voy a cambiarte Porque una mujer tan linda así como tú Tienen que tener un príncipe azul que sepa amarte Tú me conociste y sabes que vengo del gueto Y que te voy a amar hasta después de muerto Amor, cariño y respeto, contigo me siento completo Mami, yo la como tú, bien, yo le soy piel a tú Junto a ti por siempre Me enamoro más de ti Cada día que pasa, siento que te amo más Eres parte de mí, mi media mitad La razón de vivir, contigo quiero estar El colombiano, súbelo Me enamoro más de ti Cada día que pasa, siento que te amo más Eres parte de mí, mi media mitad La razón de vivir, contigo quiero estar Oh, 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 oh Contigo lo tengo todo, todo, todo Contigo lo tengo todo, 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 todo Contigo lo tengo todo Ya no me falta nada Si la montaña no va más, oh, mamá O más para la montaña, pero voy a buscarte Bailando claro Cuando te conocí, la gente te decía que yo no era para ti Porque había tantas cosas que me dejaban de ti Pero mira, el destino no cambió la vida Y ahora nuestra vida, en una sola vía Desde el primer día, supe que eras mía Por ti, por ti, por ti El cielo bajaría Por ti, por ti Hasta el fin del mundo Por ti llegaría J, con la conexión, BW, yeah Me enamoro más de ti Cada día que pasa, siento que te amo más Eres parte de mí, mi media mitad La razón de vivir, contigo quiero estar Oh, 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 oh Contigo lo tengo todo, todo, todo Contigo lo tengo todo, todo, todo Contigo lo tengo todo No me falta nada La conexión Para todas esas mujeres hermosas del planeta entero Así me toca recorrer de norte a sur de este oeste Por Europa hacia África y Latinoamérica Lo haría por ti BW, yeah Desde Colombia en conexión con Bolivia Jacob Dani Flo El que retumba Sumba Bomba ranquilla En conexión con Medellín Oye, grande Rapita San Antonia Rúa Royal Clayers Y Y Y El que me dice más